Música Durante los días 5, 6 y 7 de junio de 2024 Zafra fue la capital mundial del jamón Al celebrarse en la ciudad El duodécimo congreso mundial del jamón Evento único en el mundo en su género Que ha alcanzado un extraordinario éxito Desde su primera edición en 2001 Celebrada en Córdoba Música Más de 470 congresistas de varios países Asistieron a esta edición de Zafra Donde durante estos tres días Se desarrollaron diferentes actos, componencias Mesas redondas, etc. Y en el marco de estas actividades El día 7 En la Plaza Grande de Zafra A partir de las 20 horas El duodécimo congreso mundial del jamón Organizó en colaboración con ASICI Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico InterPORC Y el Ayuntamiento de Zafra Una exhibición de corte y venta De jamón ibérico y de capa blanca Acción solidaria Titulada el jamón más solidario Dirigido a todas las personas asistentes A la actividad Que pudieron adquirir platos de jamón Al módico precio de 5 euros Y cuya recaudación iba destinada Para las obras de mejora De la Iglesia del Cristo del Rosario de Zafra Música Música Música